Bienvenidos Rosa, buenas tardes El Ubito otra vez Estoy seguro que nueve días Nueve días que El último video Por cierto Tuve un poquito más vistas de lo normal Primera cosa Les agradezco a todos Por sus Comentarios Aquí en el canal este Les quiero recordar que Las rifas son completamente gratis No hay que pagar nada Siempre La rifa esta que pasó No, la otra pasada Apenas Fue hace como casi tres semanas o un mes Apenas se contactó Apenas Apenas Se contactó El ganador Y me dijo que por razones Ajenas a A esto de los gallos No iba a poder levantar la polla Entonces dijo que la rifara Que la rifara Pues si a alguien más Se le ocurría Se le ofrecía Perdón Este El otro ganador De esta rifa que pasó No se ha comunicado Comuníquese rápido Porque Nos tardamos para hacer la rifa Y si no Pues para Buscar a alguien más Que de verdad Que de verdad se le ofrezca Muchas gracias a todos Por participar Hubo Más de 50 participantes Miren Aquí les voy a mostrar un El leeper El leeper Este ya tiene Va a cumplir El año Apenas Miren El leeper A ver Como se les parece Tengo Todavía tengo unos cuantos Más Más poquitos Este fin de semana Mañana pasado Yo creo Voy a separar Otros Otros 4 o 5 Que voy a dejar Para mí Para pasarlos a la pluma Si acaso se les ofrece Avísenme Muchas gracias A la gente Que me ha Se ha comunicado Conmigo por Whatsapp O me han hasta Hablado por teléfono Para preguntarme cosas Respecto a los animales Y respecto a otras cosas Relacionadas con los gallos Les agradezco bastante Por su confianza Más que nada Y les repito Aquí no No estoy haciendo nada Más que tratar de Tratar de Compartir Compartir Con ustedes Pocas cosas De las que hago Espero que les guste O les sirven Un día Gente se comunica Conmigo Y me están hablando Que la cuide Me están hablando Que esto Porque pues Gracias a Dios Pues nos ha ido bien Esta temporada Bien 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 También que Conozco gentes Que tienen varios años Que no le han pegado nada Y no porque sean malos Porque Van Shows de cinco animales Y en la última Se acaba el show Ya saben Como es este problema Es esta cosa Permítanme Tenemos un perro nuevo Y todavía no se puede Meter en el carril Bueno Este También Quiero agradecer A los haters Porque también Me hablan O me mandan mensajes Por Por Whatsapp Les agradezco Bastante Por ver los videos ¿Verdad? Este Este No saben Cuanto les agradezco Aunque Ponen cositas Medio chistajitas No A veces La gente La gente No quiere No quiere En lugar de ayudar A otras gentes Prefieren criticar A otras En lugar de Poner un granito más En este asunto Los guys Me estoy Me estoy Un poco Poniendo entre la espada Y la pared Para platicarles Las cosas Que yo no les quiero Platicar Que eventualmente Pues voy a tener que De personales Que yo con mis animales De lindo lo que sea De lindo lo que sea Este Ojalá poco a poco Y eso porque La gente me pregunte No me hago el rogar Nomás Les digo Yo creo que eso De las pridas Que eso De A tener animales Eso De tener eso Es personal Cada quien tiene lo que quiere Porque Este A veces A mi me gustan Yo soy hero Siempre tenía Heroes Conocí los lepers Y me enamoré de los lepers Y ahora tengo lepers Tengo otras dos líneas más El McLean Y el McRae Que ayer Estuve platicando Con un camarada Y no sé si voy a Voy a recortar No, no sé No sé No sé todavía Pero A lo mejor Para dedicarme más de lleno A lo que siempre había hecho Este Las topas camarada Las topas Yo Ni en mi teléfono Ni en mi teléfono Tengo videos de topas Y me piden topas No, yo no hago eso Yo no Trato de ir De trato de Este A pegarme a las policías De los canales Sí, las policías Las policías Las policías 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 Bueno Hey Este Y Y por consecuencia Pues no No puedo enseñar nada Trato de no enseñar nada Gráfico Este Alguien me Alguien me comentaba Oiga Acuérdense que en Estados Unidos Las peleas son Ilegales Y que tengan cuidado Nada Pues sí Eso ya sé De lo que tengo que platicar No me tienen que decir Les agradezco Pero me lo hacen con mala intención Ese es lo más Lo más importante Este Que las topas Ya les he platicado Yo creo Mira Y a lo mejor ya les platicé Les voy a comentar algo más Porque Yo no Yo no Este Edito los videos Yo así como salen Ahorita Vámonos La cago Y así se va Porque tengo que aparentar algo Que Que se mire bonito Porque no No hay necesidad Estamos entre puras gentes Decentes O gente de honor Para qué Para qué meternos en problemas Especialmente porque Mira otras gentes Que hablan de cosas Que De animales Que ni tienen Hablan de De los runheads Y tienen puros giros Hablan de esto Y tienen puros giros No puedes No puedes Todos Todos tenemos giros Todos tenemos regular grace Y este Y no tienen que ser los mismos O a lo mejor Por 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 Consecuencias de la selección Son diferentes Entonces Este Las topas No Las topas No No te garantizan nada Mira Yo Yo Voy a ir un show De cuatro Y pongo siete Y luego Al final De todo Una semana antes Ya selecciono Los que voy a Los que voy a utilizar De los siete Cuatro Y Y cuando los selecciono La última vez Me los llevo Y Por cualquier circunstancia Juegan bien Pero No juegan como Como deberían O sea Entonces Cuál es Qué es lo Qué es la Qué es lo importante De mandar una topa Ahorita Dos años De tener Las crías Y todo De qué sirve No sirve de nada Ese es Absolutamente Equivocado Y puedo decir Que está ignorante La acción esa Entonces Entonces ir en raza Topas Eso no tiene que haber Nada Absolutamente Nada Este Voy a A brincarme Algo Bien importante Tuve una Alguien me Hice un comentario Me lo mandaron Personal Y me dijeron Así con Con burla Ya Según Este con No Cómo se dice Burla Con 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 sarcasmo Sarcasmo Ojalá Ojalá Que me Conocieran Bien Habían Y Casi Les puedo Jurar Que Si no Soy el padre Soy el padrino De sarcasmo Este Bueno No importa De cualquier manera Mira Me dijeron Oh Esto Los gallos Es el único deporte Donde Puede haber Tres primeros lugares Ni En Ni En Ni En Los deportes De Béisbol Ni Nada Nunca Hay Nunca Hay Tres primeros Lugares Este Y Luego Me Dicen Hasta Los niños Saben Eso Si Pues Los niños Los niños Saben Eso Del deporte Del Béisbol Y El Fútbol Y El Zóker Y Todas Esas Cosas Pero El primer Punto Mío En Esta Competencia En La Competencia Que Vamos Nosotros Ahí Ya Sabes Que Uno No Van A Regresar Entonces Llevas Cinco Animales Llevas Cinco Pájaros Y Que Tienes Que Ganar Que Tienes Que Ser Para Ganar El Primer Lugar De Ganar Los Cinco No Tienes Que No Se Tienen Que Venir Hasta La Casa Otra Vez Pero Tienes Que Ganar Los Cinco Y Si Son 50 Partidos Y Si Son 80 Partidos Y Si Son 100 Partidos Por Más Mejor Que Este Y Si Fulano Gana Los Cinco Y Si Mangano Gana Los Cinco Y Si Yo Gano Los Cinco Quien Es El Segundo Lugar Pues Ninguno Porque Hay Cinco Personas Que Ganaron El Primer Lugar Si Estás Jugando Una Carrera De Un Maratón Y Por Consecuencias Llegan Las Tres Personas Al Mundo Tiempo Puede Pasar No No Se Yo Que Ha Paso Puede Pasar Tiene Que Ver Tiene Que Compartir El Primer Lugar Ahora Quiere Voy A Hablar Voy A Abrir El Lóxico Pero Voy A Soltar Dicenme La Lengua Yo He Mirado En Concursos De México Que Hay Dos Primeros Lugares Dos Segundos Lugares Y Tres Terceros Lugares Por Favor No Mamen Aquí Se Trata De Ser El Primero El Que Diga Que Ganó El Segundo Y Se Siente Bien Orgulloso Eres El Segundo Mejor Y Te Dan Un Reconocimiento Del Segundo Lugar Para Que Para Que Tengas En Tu Mente Todo El Tiempo Que Mires Ese Premio De Segundo Lugar Que Digas Y No Fui El Primero Para Mi Es El Te Dan Un Trofeo El Tercer Lugar Para Sabes Que Te Están Diciendo Con El Tercer Lugar Te Están Diciendo Mira Tu Eres El Tercer Lugar Ni Siquiera Alcanzaste A Llegar Al Segundo Ni Siquiera El Segundo Y El Segundo Ni Siquiera El Primero Hay Confórmese Con El Primero Y Segundo No Señores Aquí Se Trata De Ser El Número Uno Aquí Se Trata De Hacer Esta Competencia Y Ser El Número Uno Las Gentes Que Hacen Esos Concursos Y Dan Segundo Y Tercer Lugar Yo Quiero Creer Que Lo Hacen Para Incitar A La Gente O Para Darle A La Gente Un Poquito Más De Ánimos Para Que Vayan A Concursar ¿Para Que Le Voy a Platicar Algo Yo Tengo Hijos Mi Hijo Fuimos Hacen Una Competencia De Básquetbol Y Este Y En El Torneo En El Torneo Quedaron En Segundo Lugar Por Error De Una Persona Leí De Su Equipo Y Me Dijo Mira Esta Medalla De Papá Esta Medalla De Segundo Lugar No La Voy A Tirar Porque La Voy A Traer Siempre Conmigo Para Que Cada Que Mire Este Pendejo Se Lo Que Por Su Culpa Tenemos El Segundo Lugar Porque El Segundo Lugar No Es Cierto El Segundo Lugar No Nada Donde Yo Voy No Hay Segundos Lugares Por Lo Mismo Porque En Opinión Personal En Estos Concursos De Esto No Debe Haber Segundo Lugares Porque Porque Segundo Lugares Que Cuál Es Cuál Es El Punto Si El Punto De Ser El Número Uno Que Bueno Por Ellos Se Sienten Realizados Ganando El Tercero El Segundo Yo No Yo No Yo Ni Diría Que Gané El Tercero En Segundo La Verdad Y En Compendencias Mayores Me Donde Sea Que Vamos Nos Van A Matar Los Míos Los Tuyos Los De Aquel Por Más Buenos Que Sean Vamos A Ir Y Donde Quiera Nos Van A Matar Entonces Yo Era un Comentario De Mi Compas Este Digo Yo Para Mi Segundo Y Tercer Lugar Nomás Son Unas Maneras De Recordarte Que No Eres Capaz De Ganar El Primero Para Mi De Así De Plano Entonces Les Digo Este Hay Que Hay Que Hay Que Tener Una Meta Y En La Meta Cuando Tengas Aquí La Meta No Te Vayas Va Rumbo A La Meta Y Lo Digas Mira Mejor Me Voy A Meter Aquí Porque Es El Tercero Y Aquí Estoy Bien Es Cierto Hay Que Llegar A La Meta Y Cuando Llegues A La Meta Y Yo Este Dentro De La Dentro De La El Asunto De Preparar Los Animales Como Yo Lo Hago Poco A Poco Les Dando Un Tip Que A Mí Me Sirven Con Mis Animales Porque Se Los Animales Que Tengo Mis Slippers Que Que No Se Pueden Hacer Nada Ese 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 Es Vivir Con Un Con Un Sueño Que A Lo Mejor No Se Te Va Realizar Eso No 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 Es Eso Y Primeramente Primeramente Este De Que Antes De Desparacitar Los Gallos Antes De Saber De De Hacer La Precuida Antes De Yo La Precuida Lo Que Hago Yo Doy Un Alimento Yo Desparacito Mis Animales Y Lo Necesitan El Alimento Que Yo Doy Es Del 12 De Mantenimiento Y Luego Se Los Cambio A 16 No Sabemos Si En Realidad Tiene 16 No Sabemos Si El De 12 Tiene 12 Que Tal Si 12 Viene Con 14 Que Tal Si El De 16 Viene 12 No Sabemos Pero La Precuida Para Mí Es Cuando Les Cambio El Alimento Entonces De Esa Manera Ya Sabes Desparasitar Ya Sabes Poner La Precuida Amansar Los Animales Que No Ten Amasados Pero Algo Bien Importante Es Saber Seleccionar Un Animal Y Seleccionar Un Animal No Es El Fin Del Mundo Mira Yo Cuando Llego A Mi Gallera Cuando Gusten Venir Llego Hago Gallo No Los Cargo Ni Los Cuido Pero Miro Cada Gallo Por Gallo En Cada Jaula De Las Gallinas Que Están Culecas De Las Que No Que Día Van A Salir Y Los Gallos Que Están Individualmente Encerrados Les Checo Los Droppings El Excremento Como Y En Excremento Te Puedes Cuenta O El Ánimo El Animal Etc Etc No Es Nada Imposible Ni En Este Show Que Viene Y Ando Cansado Y Ando Tratando De Buscar Alguien Que Me Ayude Con Los Animales Para El Otro Así Así Me Pasó La Vez Pasada También Buscando Alguien Y No Ya Se Me Pasó Mi Cansancio Y Gané Entonces Es Cuando Andas Tú Solo Es Bastante Trabajo Entonces Les Digo Hay Que Saber Seleccionar Tener Un No Hay Que Desesperarnos Este Y A veces Mucha Gente Queremos Queremos Llevar Al Show Llevar Cuatro Hermanitos Que Se Miren Igualitos Y Los Sacas Y A La Madre Trae Muchos Gallos Aquí Todos Igualitos De Finos En Madre No A veces Yo Así Acostumbraba Mucho Tiempo Para Tras Pero De repente Me Di Cuenta Que No Que Sabes Cuáles Animales Son Los Que Tienes Que Llevar Ahí Los Mejores Que Tengas En Su Momento Tienes Cuarenta Cincuenta Y Seleccionas Y Esto Va A Ser Este Por Edad Y Los Que Van Los Vas Eliminando Y Luego Ya Haces Tu Los Topas Lo Que Tu Quieras Y Ya Seleccionas Los Mejores No Tienen Que Ser Hermanos Puede Ser Un Giro Puede Ser Un Tinto Y Un Amarillo Un Oco Negro Y La Madre No Les Cabe En Que Peroteados Pero Hay Que Saber Y Llevar Los Mejores Siempre Lo Mejor Aunque 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 Sea Pequito El Dinero No Importa Pero A Hacer Un Buen Papel Ya Les Tocará A Rechazó Dice 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 Que No Iba Poner Poder So Vamos Voy a hacer Otra rifa Otra De Esa Misma Gallina La Voy A Ahora Que Es Viernes El Miércoles En La No Tiene Para Registrarse Nomás Pongan Un Comentario No Importa Cual Nomás Mirando Yo El Comentario Y Hoy Me Los Voy Poner Otra Vez Ya Ya Entregue Una Gallina La No Pudo Pero Este Otra Vez Y Dentro De Unas Dos Semanas Voy A Empezar A Recortar El Flock Porque Este El Año Pasado Y Este Año Vendí Huevos Y Pero Es Mucho Trabajo Es Bastante Trabajo Entonces Voy A Recortar El Flock A La Parvada Y Voy A Empezar A Sacar Gallinas Nomás Dejarlas Necesarias Para Sacar Animales Que Son Para La Venta Y Animales Los De La Venta Que Son Igual Los Migos Para Mí Entonces Voy A Deshacerme De Unas Bastantitas Gallinas Y Ojalá Que Cada Dos Semanas O Cada Semana Puedamos Hacer Una Rifa De Unas Gallinas Unas Tan Grandes Unas Son Jóvenes Igual Son Las Mimas Que He Utilizado Siempre Les Digo Por El Hecho De Que Ya No Voy A Vendor Huevos Y No Más Este Año Que Se Pasó Sin No Dejale Sin Dejale No No Es Bastante Trabajo Entonces Vamos Hacer La Que Sea El Viernes El Viernes Mejor Este Para No Andar Apurados Nomás Pongan Un Comentario En Este Video Y Los Voy A Registrar Este Acuérdense Que Yo Nomás Registro Los Los Personas Que Aparecen En Los Comentarios Verdad Este Igual Gaina No Nomás Así Una Gaina McLean Leaper Los Magrace Negras Y Giras También Cualquiera De Es Cuatro La Que Se Les Ofrezca Entonces Muchas Gracias A Todos Por Los Comentarios Del Video Pasado Los Haters Otra Vez Saludos A Todos Ojalá Que Les Sirva Algún Tip Si Quieren Un Tip Más Personalizado Pues Las Preguntas Que Tengo Que No Contestado Pues Ahí Se Pongo En Otro En Otro En Otro Video Si Los Quieren Bueno Se Cuídense Todos Por Favor Aquí Esta Otra Vez Lipper Lipper Cito Es Que Esta Otro Gallo Que Se Esta Muy Nervioso Esta Lipper Que Se Lo Fresca Ya Saben Este Acuérdense Que Yo Lo Que Lo Que Llego El Show Es Lo Que Vendo Yo No Tengo Personal Animales Personales Aquí Son Parejos Si Quieres Venir Aquí Vienes Mientras Que Tengan Una Marquita Verde El Que Sea Te Puedes Llevar Sin Problemas Gracias Luis Todos Agüite Con Ustedes Acuérdense Que Los Índicos Gavos Que Nos Sirven Son Los Que Corren Saludos Muitre